El director del Departamento de Tránsito del Cabildo Municipal, Hipólito Lara, negó una persecución contra los choferes de la parada San Francisco-Zenoví y dijo que las pretensiones de mover la misma responde a una solicitud de los comerciantes a los que estos le ocupan los parqueos. Tú sabes que a raíz de que se dejó ya la construcción de la plaza Juan Pablo Duarte, naturalmente nosotros nos apersonamos no solamente a ellos como parada que están alrededor de la plaza y naturalmente todos los demás o las demás paradas han tenido su reflexión positiva y han entendido que verdaderamente el gran cúmulo de negocios que van a operar ahí necesitan de espacio. ¿Y qué pasa? La parada de Zenoví, el cual ellos entienden que nosotros tenemos algún tipo de malquerencia ni con ellos ni con nadie porque incluso ellos son mi amigo de hace mucho tiempo, pero naturalmente cuando se están tratando asuntos personales, ellos lo llevan a lo personal, no soy yo. Ellos bien saben que todos los negocios que están alrededor necesitan un espacio donde ellos ubicar su vehículo, pero resulta que están ocupados por las guaguas de transporte de San Francisco a Zenoví. Son 25 o 30 guaguas que ellos tienen y todas quieren tenerlas cerca, todas quieren tenerlas cerca al punto donde ellos están y no debe ser así. Ellos tienen que colocarse en la parte de atrás, es mejor dicho, por la calle El Carmen, por la vera de la fortaleza, cuestión de que cuando se llenen las dos que están en turno, ellos vengan de frente y se coloquen, no, ellos quieren colocarse en la calle San Francisco donde el señor Ramia necesita un espacio, la gente de la cigüeña de todo a día necesitan un espacio, entonces ellos lo ocupan todos. Naturalmente, el reclamo de ellos, ni siquiera mío porque a mí no me afecta en realidad, porque yo no tengo nada por ahí, el reclamo de esos dueños de negocio, nos apersonamos, conversamos con ellos, pero ellos no quieren entrar en razón. NTN y Dalmis Arias